Hola Hola, ya está grabando ¿Qué? Ya está grabando Esta es la sorpresa que tenía mi esposo Hola Si es que le dije que íbamos a... Que hasta vine de fachas Me hubiera dicho me iba a arreglar Si le digo que íbamos a venir a cenar me iba a decir que no Mire, vengo de fachas Ni Angie no se cambió creo No, salí de la escuela así No me di cuenta Si es que hoy está frío Los lugares están llenos Por eso es que no le dije nada Si le digo que íbamos a venir va a decir no Porque están los lugares llenos Entonces mejor así Así que ahorita ya ordenamos la comida Estamos esperando que venga Ahorita mostramos lo que pedimos O sea aquí ya llegó nuestra comida Pedimos iguales nosotros Para que estemos celebrando Y igual juntos los dos Pedimos barrakoa ¿Más? Como no sabemos cocinar la barrakoa Pues venimos aquí donde este lugar Pues está sabroso Ya hemos venido varias veces El lugar ha cambiado allá también Siempre hasta allá está el lugar principal Pero por el día de hora que está ocupado Pues abrir otro pedazo Y pues venimos para acá Simplemente por la comida Nuestros platos son iguales solamente Son los frijoles que cambian Y aquí está su plato de Angie ¿Dónde está ella? Ahí está Y este es el plato ¿Qué vas a comer? Camarones a la diabla Camarones a la diabla Es su plato preferido Sí Los camarones le gustan mucho a ella Sí Así que Provecho para todos los que están comiendo Porque tengo hambre voy a comer Aquí están mis papás Tomando fotos Sí Hola ahí Hoy vamos de nuevamente a anullarse Pero hoy como Mayra no nos lleva O sea mi hija Para los que no la conocen Entonces hoy nos toca ir caminando Nos toca ir en el tren Por ejemplo mire Ahorita estamos en Manhattan Ahorita vamos a coger lo que es el bus Para irnos para anullarse Más que salimos del tren No grabé en el tren De regreso a ver si me llego a acordar Grabo un poquito en el tren Así que Más que está bien frío Y no traje los guantes Entonces Las manos me van medio temblando Así que Ahorita les sigo grabando Hola hola Miren aquí Doña Ame Como va bien abrigada el frío Está frío Dijeron que va a estar bueno Pero está frío Y hoy no nos lleva Hoy no nos lleva Mayra Porque dice que ya Vamos a caminar Ya se cansa Aquí está el cine también El regalo Ahí del otro lado Está otro cine Por si alguien quiere venir al cine A ver A ver Sigue hablando Ay está frío Le digo que no nos lleva Mayra Ay creo que va a temblar Como está embarazada Pues dice que ya se cansa Y pues ahora nos tocó ir en tren Y en unos buses Ahí va Angie Va mi cuñada Mi sobrino Y vamos con mi hermana Así que Luego grabamos Porque no aguanto el frío Hola Aquí estamos esperando Que nos vengan a recoger Dicen que van a venir por nosotros Aquí está mi cuñada Hola Buenos días Aquí está Angie Está ahí Angie Angie Ahí están los dos en el teléfono Por eso Pues si vamos a ir en Uber Pero dice mi sobrina Que nos viene a recoger Porque aquí son como Veinte minutos O media hora Para llegar allá Más o menos Entonces Íbamos a pagar Uber Pero mi sobrino Dice que nos viene a recoger Pues Aquí estamos en el Hay que aprovechar Estamos en el Don Quidonas Ya no se puede bloquear Vamos a desayunar Vamos a desayunar Chilaquiles 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 A ver si me sabe Jajaja 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 Sí El café Saludito a todos Jajaja 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 Tiempo Tiempo de calor Tiempo de calor Vamos a ir para allá Ahorita hace mucho frío Sí Aquí ya sirvieron los platos No mi amor Ya está en la mesa Miren No menos ¿Quieres que observa un poquito? Porque lo pruebo Se pega mucho ¿Están buenos los chilaquiles? Sí Están bien ricos Jajaja Sácalos 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 Que se queman Dice Sácalos Vamos a hacer las chalupas Que tanto nos piden Que como se hacen las chalupas Aquí mi sobrina Y mi hermana Los van a hacer Diles que estás haciendo Yo no sé hacer las chalupas Vamos a ver A ver como nos queda Los va a hacer a su estilo Estamos asando los tomates Los chiles Para hacer rojas y verdes Exacto Vamos a ver A ver como nos queda A ver tía Tienen que quedar bien quemaditos ¿Verdad? Sí bien quemaditos Esto ya les falta ¿No? Sí Que estén bien asados No quemados Aquí está la lechuga No 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 Cebolla Cebolla Lechuga La lechuga Vamos a aplicar la lechuga No lechuga no es cebolla Solo cebolla Cebolla Este No lleva crema No Solo cebolla Y queso Cebolla Queso Es espina 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 Ya Dile ahí Habla A ver Yo también no sé cómo se dice en español Es espina 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 Arte Es espina Es espina Es espina Es espina Mechen Es espina Espina Es espina A ver Me preparo mi cuñado A ver, pruébalo A ver este Aquí tío, lo que voy a hacer es que Voy a decir lo que mis tías me están preparando No, tú tienes Ahí ya también grabé ¿Ya? Sí Pero dile, o sea, que ella hable A ver, a ver ¿Ya? Sí, estoy grabando Aquí mi tía Ana Está picando la cebolla Para las chalupas Las tortillas, tomates Ahorita tenemos de snack Alcachofa Tenemos de snack Déjame darme, a ver si no los mareo ahí Snack chips Con alcachofa y espinacas, creo Y espinacas y así Y queso Queso Está rico Está muy rico, lo estamos pasando bien Ok, pruébalo Ok, pruébalo La estamos pasando bien aquí Con, cocinando con Sergio Les pido que se suscriban al canal Que le den like al video Y que apoyen a mi tío Eso es todo Ok, gracias Vamos a hacer la salsa ¿Qué le puso la salsa, señorita Mánica? Les puse ajo asado Cebolla asada No, no, no El ajo asado Y tomates asados Y tomates asados Y chile de árbol asado Pero no, ya le digo No, ya le digo No, cebolla No, cebolla Los chiles de árbol Los asamos Pero los lavamos Para que den un buen sabor Ok, vamos a ver Sal blanca Ok Bueno, la sal Aquí le usaron sal blanca Pero ahí la que tengan en casa La que tengan en casa Pueden usar Nosotros le usamos sal blanca La sal es opcional Y si quieren sin sal, también sin sal Y al gusto Al gusto, sí Unos comen sin sal Los comen salado No, mucha gente come con bastante sal Si No es salado para ellos Para nosotros, sí Para nosotros, sí Porque por ejemplo Yo casi no como sal Entonces sí lo voy a sentir salado Y aquí estamos asando más que tomates Porque nos salió bien picosa Tomates Tomates verdes Tomates verdes Es picante Muy bravo Ahí hicieron la salsa Pero que está muy picosa Pero está rico Pica Pero tiene sabor Muy rico Pero aquí tenemos personas Que nos comen muy picante Que nos comen muy picante Pues por eso A mí me gusta picante A mí me gusta masante picante Que pique Con unas olas Ya no hace un timón Y el gusto Así Ah bueno Por eso estamos cociendo más tomates Para que no piquen Para que no piquen Para que no piquen Y a este sí le hicimos cebolla 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 y ajo Cebolla y ajo Y también fueron asados Todo asado Todo asado Todo asado La salsa verde Ajo, cebolla Chile Tomate Y cilantro Cilantro crudo No asado Cilantro, sí Bueno, sí Efectivo el cilantro crudo Ya casi está dorado Porque ya tengo hambre Yo Ya tengo hambre Ya tienes hambre también verdad Sí, ya tengo hambre Ya aquí estamos esperando nomás Que está picante en chile Ella lo probó ya Quedó enchilado Ya lo probó Está demasiado picante Y que ella come picante Pero para que vean Lo voy a probar otra vez Lo voy a probar con un chip Lo voy a probar con un chip Pero sí Pero sí Así está bien Ya Sí Pica mucho Ahí lo está probando de nuevo Pero sí quedó bien enchilada Ahorita viene de nuevo Está demasiado picante Bien He estado pensando hacer un reto con mi tío Ay 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 Un reto De lo que ustedes quieran Comenten si les gustaría que mi tío y yo hiciéramos un reto con mi tía Ajá Hiciéramos un reto o algo que lo que ustedes quieran Si les gusta la idea pongan sus comentarios Y cuando vaya mi tío a Boston Este Lo vamos a hacer Esto pica mucho gusto Así que ya saben Ahí comenten en los comentarios Comenten Y compartan el video por favor Ok 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 ya estoy grabando No hay señal Ok Nosotros Bueno nosotros así hacemos las chalupas verdad No sé ustedes como los preparan A ver Dejen su comentario como los preparan Muchos yo creo que los vayan Los meten bien en el aceite unos Los que tienen la chalupera no Sí pero nosotros así los hacemos No sé ustedes como los preparan verdad Ajá Por ejemplo aquí estamos usando aceite Y ahí normalmente se usa la manteca Si si quieren con manteca pueden ponerle la manteca Y las chalupas solamente van con cebolla Aquí hay queso ¿Verdad? No En mi pueblo es muy famoso las chalupas La fiesta del pueblo es Se venden mucho las chalupas Están echándole queso ahí molido Pero ustedes pueden usar el queso que ustedes gusten Queso fresco Nosotros somos queso cotija Pero quieren queso fresco con el queso que ustedes gusten Si Así lo tenemos ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Eso no está el... ¿Eh? Una franita para... ¿No? ¿No? Y ya están ahí listas las chalupas Ya nomás ahí están un poco Ya ahí dependiendo de ustedes si lo quieren Más doradito las tortillas O suavecitas Eso ya dependiendo La persona que se los vaya a preparar Los vamos a poner aquí Como de estos tía Sí, y les han quedado nuestras chalupas ¿Estos? Ok Ahí ya los van a colocar Van a ser lo suficiente para que nos toquen a todos Para que todos nos sientan a comer Uno nomás uno primero y otro Vamos a preparar muchitos Muchos o enteros? Enteros, enteros Y así han quedado nuestras chalupas Y así ahora sí, mire Ahí quedaron las chalupas ya verdes y rojas Miren a Inés le ponen el aceite Le ponen las tortillas Le ponemos este, este es aceite de oliva Como lo quieran hacer No tengo manteca Sí, pero no es una opción manteca Nosotros le ponemos aceite de oliva Porque es el, no tengo manteca Sí, normalmente o sea aceite o hay personas que usan manteca Con la manteca Pero nosotros casi ya normalmente estamos usando puro aceite Pero sí con el Alguien que lo pruebe Que lo pruebe A ver Lee, pruébalo Como nos quedaron las chalupas Voltean de los dos lados para que se doren Sí, para que los dos lados se calienten O se calientan, se van dorando A ver, agárrala a ver cuál te gusta ¿Cuál quieres probar? No, como de mi familia Vamos a probar Que ya la verde, la salsa verde ya la probó Ahí, vamos a ver ahí que no sé Está bueno o no está bueno Deliciosa Ahora le tocó a ella estar probando al día de ahora, a ver Está rico, rico, rico Hoy voy a probar el verde, a ver qué tal Ya me gustó porque está rico Las chalupas por mis tías Hechas por mis tías Por tu hermana Ahí todos van poniendo su granito ¿Está rico? Oh my God, déjame probar ¿Qué? Oh my God, está rico Ahí van a probar Ahí van a probar ¿Me gustó más la salsa verde? La salsa verde está más rica Delicioso Yo tomo de esa coca Voy a probarlo Mi favorita es el verde Oh my God Vamos a ver Qué tal, cómo quedaba Qué tal, cómo están ¿Se dan rico? Oh my God Oh my God Very good Así que para los que están comiendo Provecho para los que están comiendo No se olviden de comentar Comenten, comparten el video Está delicioso Yo tomo con coca Ahora la tía Juana que lo pruebe Están bien ricas A ver, quién más va a probar A ver ¿Vas a probar Juana? Toma, tía Sí, ¿verdad? Sí, está rico Riquísimo Bueno, pues así han quedado nuestras chalupas Están riquísimos Prepárenos Prepárenos y verán que les va a gustar Así como han quedado mis enchiladas Estas son para mí Los pequeños mariachis se perdieron ¡Felizmente tuyo! ¡Felizmente tuyo! ¡Felizmente tuyo! ¡Felizmente tuyo! ¡No, no se mete el dedo! ¡No, no, no! ¡El mariachi! ¡Felizmente tuyo! ¡Felizmente tuyo! ¡Felizmente tuyo! ¡Pide tu deseo! ¿Tu deseo? ¡Cuidado y pides que no nos veamos otra vez! ¡Quiero trabajar más! Pero no se dice ¿Parecí? ¡Es que el otro vengan! ¡Hijojime! ¡No lo vien a cumplir! ¡Ja ja 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 ja! ¿Este que es el otro? ¡No! ¡No! ¡No, hasta que termine! ¡Y que es el otro! ¡No puede ser! ¡Nos puede ser! No se conecta. Ok. ¿Qué es eso? Eh, niño, una foto. Una foto. No me gusta. Oh, Dios mío. Ahora sí es cumpleaños de verdad, ¿verdad? Sí, ahora sí. Me hubieran dicho y me hubiera cortado el cabello. No está aparecido. Sí, sí. Ya por milagros no puede ser. Mira todo lo que da. Que lo muera. Que lo muera.